Mi nombre de apellido es Ricardo Skategui. Mi accidente fue el 31 de diciembre. Iba por el Northwest. Cuando de pronto una señora apareció y se llevó el Stockton y me dio un golpe que acabó con mi carro. Cuando ya reacciono y veo, yo lo primero que hago es pensar en a quién le pido ayuda. Y me acordé de que yo siempre cargo la tarjeta de la oficina de la doctora Hanny Martínez-Wall. Saqué la tarjeta y enseguida llamé. Me atendieron muy bien enseguida. Me prestaron su atención total. Son gente muy amable, muy cordial. Te atienden muy bien. Están pendientes de todo tu caso. Es una gran noticia recibir ese dinero. Así que me cayó del cielo ese dinero porque arreglo varias cosas que tengo pendientes. Gracias. 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 Gracias.